Música Modo avión desde ayer Me puse delante otra vez, yeah, yeah De eso te me alineé De rojo me pinté la boca Te lo advertí y ahora aquí estoy con mí Me joden tus malintenciones Después que me fui y todo lo recogí Me sobran las habitaciones Boom, 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 boom Dándole boom, 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 boom Con este boom tú no me guayas Soltera pero dando falla Boom, 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 boom Dándole boom, 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 boom Con este boom tú no me guayas Soltera pero dando falla Dando, dando candela Ahora sí se puso la cosa buena A una chamaquita así tan bella Va a la policía a poner la querella Porque te solté y me fui de aquí Yo ni te lloré, ni me arrepentí Me salvé de ti Pa' los santos Rendí un na-na-na Boom, 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 boom Dándole boom, 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 boom Con este boom tú no me guayas Soltera pero dando falla Boom, 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 boom Dándole boom, 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 boom Con este boom tú no me guayas Soltera pero dando falla Boom, 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 boom Dándole boom, 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 boom Con este boom tú no me guayas Soltera pero dando falla Boom, 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 boom Dándole boom, 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 boom Con este boom tú no me guayas Soy estera pero dando falla Falla, falla Falla, la boom, yeah, yeah La falla, la haya Boom, 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 boom La boom La boom La sexy La bomba Boom, 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 boom Sé que te amé Y por eso me pesa Intento correr Pero tu recuerdo siempre regresa Yo no estaba loca Me tenías mal Perdiendo el tiempo En una que mate Fui tú vez en cuando Mientras estaba rota Cada noche Sé que te amé Pero fui tan liviodal Nada